Bienvenidos a The Loot. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a continuar con esta sección, la sección The Loot, donde os enseño todas las cosas que voy añadiendo a mi colección de frikismo y de gaming y demás. En este caso, si habéis leído la descripción, hoy vamos a comenzar con una consola. La Game Boy Advance, la clásica Game Boy Advance, la primera que salió. Hay otra Game Boy Advance, la SP, que es la que viene con Loot, para entendernos. Esta es la primera que sacaron. Un error de Nintendo, el sacarla sin luz ni nada, porque luego a la hora de encenderla, pues como podéis ver, sí que se ve lo de Game Boy, pero nada más. Sí, vale, eso es la forma, mira, es que se refleja todo, es la forma cutre que tengo de grabar, es lo que hay. Bueno, pues como digo, es la que trae. Y si os dais cuenta, está arrancando un juego, porque este vendedor me lo ha vendido, a ver que lo saco, con un videojuego. El juego de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, el primero de los tres libros o de las tres películas, depende de dónde habéis llegado vosotros. Entonces, como digo, me ha regalado este juego con la consola y me ha salido por un precio bastante económico. Han sido 30 euros la videoconsola, ya con la caja. La caja, que no es que esté en muy buenas condiciones, la verdad, pero me la trae súper completa, con todas las instrucciones y manuales que venían en su momento. En español tiene las opciones de las instrucciones y demás. Y lo bueno de la consola es que me la ha dado en muy, muy buenas condiciones. Este vendedor ya lo había comprado antes y ya no es que sea el más barato, porque los hay más baratos, siempre se encuentran las cosas más baratas, pero lo que me venden, me lo venden de calidad, lo venden muy cuidado. Ahora mismo si os ponéis a buscar en el mercado de segunda mano, Game Boy Advance Bank, vais a encontrar a patadas. Con caja, bueno, ya suele ser más difícil y los precios se suelen subir algo bastante, bastante, bastante. Pero en este caso, conociendo al vendedor, que se ha portado siempre bien y da calidad en lo que está vendiendo, la verdad es que me parece una buena compra por 30 euros esta Game Boy Advance. Como digo, lo voy a ir dejando por aquí de momento, que como digo, entra con el juego de Lord of the Rings, que vale, en el mercado de segunda mano ronda en los 3 euros, pero mire, ya es un pellizquito más. Eso por un lado, aprovechando que he cogido la Game Boy Advance, ya tengo bastantes más juegos de Game Boy Advance, me suena que ya habré enseñado alguno en los vídeos y si no tengo pensado hacerlo, me he cogido también, me he adquirido. El Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team. ¿Rescue? ¿Rescue? ¿Cómo se pronuncia? Yo y mi inglés, siempre tendremos ese problema. Es la versión roja, podríamos decir así, de un juego de Pokémon. En este caso, los personajes son los propios Pokémon, no es un personaje humano el que lleva la historia de este juego. Yo el rojo no lo he jugado, he jugado el DDS, que es el azul, si no me equivoco, ahora ya dudo. Creo que sí, que es el Blue Rescue Team, el equipo azul de rescate o algo así. Ahora ya me quedo con la duda, sé que hay bastantes más y por eso me estoy liando un poco, porque de Mystery Dungeon, pues por lo menos creo que son 5 o 6 juegos diferentes. Entre este de Game Boy Advance y otros 4 o 5 para DS, y a lo mejor hasta para 3DS hay alguno, no me extrañaría nada. Pues ya lo encontré también en una tienda y este sí que me lo he cogido en tienda, lo único que ya le quita la pegatina del precio, pero me ha salido también por eso, unos 3 euros que suele ser el precio que suelen tener los juegos de Game Boy Advance. No suelen tener precios mucho más elevados. Entonces, otra pequeña compra más para mi colección, de momento está sin caja. Uy, veo que se emborrón la imagen cuando empiezo a menearme por ahí demasiado. Más cosas. Ahora un juego, pero en este caso, de Nintendo 64. Este juego es el Pokémon Stadium. Es un juego de la Nintendo 64 en el cual se basa todo en las luchas entre Pokémon, como si fuese un estadio de Pokémon, un campo de batalla, que no me salía, un campo de batalla Pokémon en el que tú vas con tus Pokémon a luchar contra otros de rivales diferentes y demás. Cosas llamativas de este juego. Por ejemplo, este juego, mira, viene aquí atrás, el precio me ha costado 6 euros, porque este es el pack sin caja, y no tiene el Transfer Pack, que viene aquí, mira, Without Transfer Pack, que significa que no tiene el accesorio que se le podía añadir a Nintendo 64, en el cual, con los juegos de... si no me equivoco, en este, era con Pokémon azul, Pokémon rojo, Pokémon amarillo y Pokémon oro, plata y cristal, creo que son esos 6 Pokémon, en los que puedes importar tus Pokémon de tu lista de Pokémon en el mismo, de tu Pokédex, los Pokémon que tienes de alto nivel y demás, pues los puedes importar a la Nintendo 64 para que formen parte de tu equipo en las batallas de este videojuego. No lo jugué nunca. Sé de qué va, yo de crío siempre lo quise, pero no tuve la opción de tener una Nintendo 64, entonces nunca pude jugar a él y sí que he visto alguna cosilla y demás, e incluso sé que hay una segunda parte, sé que se ha sacado en otro formato, creo que es para Wii o para Wii U, ahora dudo, que también es como Pokémon Stadium, pero tiene un nombre diferente, ahora no recuerdo muy bien, y es para Pokémon futuros, vamos a decirlo así de esta manera, estos son para los primeros Pokémon, luego el que estaba diciendo antes, el Stadium 2, pues para los Pokémon de la Game Boy Advance, era posiblemente... me quedo con la duda, tendré que buscarlo por internet. Y realmente es eso, simplemente eso, que quise tener siempre este juego, lo he encontrado sin caja, si lo encuentro con caja seguramente también me haré con él, si está en buenas condiciones, para añadirlo simplemente a mi conexión, y no te se extrañe que revenda este, pero de momento este es el que estoy utilizando, con el Pokémon amarillo, que el Pokémon amarillo lo compré también de segunda mano, y el anterior dueño dejó toda la partida guardada con todos los Pokémon que tenía de alto nivel, entonces lo he dejado el Pokémon amarillo simplemente para esto, y otros Pokémon que tengo pues están ahora subiéndose, o hace mucho que no toco Pokémon, seamos sinceros, pero ahí lo tengo, un juego más para esta colección. Y por último vamos a cambiar un poquito de rollo, vamos a dejar en las videoconsolas por un lado, y vamos a ir en este caso con un anime, el anime Lat-Essile, es la edición integral de este anime de 26 capítulos, es del estudio Gonzo, y lo creo, pues sí, por lo que está leyendo para el décimo aniversario de la empresa, del estudio de anime. Entonces, este anime trata, por lo que yo, así leyendo un poquito por aquí te cuentan un poco por encima, pero no es exactamente muy explicativo de qué va. La historia es, según he leído, en un mundo Dieselpunk, que no había oído esa terminación, sí que conozco la terminación Steampunk, que es la más habitual, pero este es Dieselpunk, como refiriéndonos a épocas de 1920 a 1950, por lo que está leyendo, es que es un término que nunca había oído, y me ha llamado también la atención. Bueno, pues en este anime, trata de que los personajes son unos mensajeros, y tienen que llevar a una chica a X sitio, para que dos ciudades que están siempre en guerra, pues paren esa guerra. Y son los encargados de llevarlos a un punto, a un sitio donde esa chica va a ayudar a que se solucione la guerra que hay entre dos ciudades, o entre dos estados y demás. Los vehículos en este anime, si os estáis fijando aquí, se ve que es un avión, un avión o un vehículo volador, pues se da por hecho, bueno, se da por hecho, he leído en este caso, de que son vehículos que utilizan de forma normal, igual que nosotros estamos acostumbrados a los vehículos, que son los coches, camiones y similares, bueno, pues aquí se centraron en los vehículos aéreos, y la manera de desplazarse, de transportarse, como estaba diciendo, estos son mensajeros, tanto para la guerra y similares, lo más habitual es tener un vehículo volador. No lo he visto todavía, lo tengo pendiente de ver, aparte de precio, estaba bastante económico, ocho euritos, no está nada mal. Y como digo, es eso, la colección completa, que es lo importante. Y tengo pensado verlo, lo que pasa es que ahora mismo estoy viendo SOA, SOA? SAO? SAO. SWA ART ONLINE. Oh, blu, 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 blu. SWA ART ONLINE. EA. A la segunda va la vencida. Bueno, pues estoy viendo ahora ese anime, estoy a punto de terminarlo, y seguramente cuando lo termine, pues le daré una oportunidad a este, que tiene muy, muy buena pinta. Y me pica la curiosidad, en qué se refiere sobre todo, a ver cómo lo dibujan, y cómo lo hacen, a lo que llaman el Dieselpunk, porque me ha llamado mucho, mucho la atención. Entonces, de principio, voy a ver si le doy una oportunidad más pronto que tarde. Y nada más, de principio, estas han sido las compras que he hecho últimamente, como he dicho, este, mira, lo puedo apartar, que le he puesto una especie, si se ve así un poquito borroso y demás, es porque le he puesto aquí una especie de objetivo, muy guarrete él, pero hace su efecto, que lo que hace es que, bajando la altura de la cámara, me grabe más hacia los lados, aunque por aquí no me interesa todavía que se vea más, me interesa sobre todo que se vea bien aquí. Y más o menos, excepto algún momento que he visto que se emborronaba, más o menos se ve bien. Bueno, pues como digo, este, esta, bueno, este DVD no, porque son seis DVDs, si no me equivoco, y aparte tienen unas carátulas los DVDs, que me parecen muy, muy, muy estéticas, son muy bonitas, por cierto, esto va a acabar partiendo, como cojones lo han metido ahí. Qué salvajes. A ver, si ahora sí está bien, perfecto. Bueno, porque estaba diciendo eso, que las imágenes que han usado para poner aquí en los CDs, me parecen muy, digo yo que son personajes del anime, pero me parecen un dibujo anime más fuera de lo habitual, y me parece muy estético, muy bonito, y pues le da otro punto a este, a esta serie, también el tener la colección esta con unos DVDs tan tan bonitos, o a mi gusto tan bonitos. Este anime, como he dicho, el Pokémon Stadium para Nintendo 64, un par de juegos de Game Boy Advance, que son, como he dicho, Señor de Anillos, la comunidad del anillo, y el Pokémon Mystery Dungeon, el Red Rescue Team, y la Game Boy Advance, esta realmente, donde estaba jugando con los juegos de Advance, estaba haciendo en la Nintendo DS, para mí ahora mismo la Nintendo DS es la consola para todo, realmente es la que más uso, pero tenía ganas de tenerla en la Game Boy Advance, yo en su día tuve la SP, que es la que se abre así, pero tenía ganas de tener esta, siempre tuve ganas de tenerla, y encima, como digo, me ha salido muy, muy bien. Y nada más, pues por aquí vamos a ir dejando hoy el vídeo, próximamente haré otra grabación, estoy esperando una serie de paquetes, y va a ser un vídeo, pues no sé si será más largo, pero por lo menos a mí me parece más interesante, con las cosas que voy a traer en dicho vídeo, espero que os haya gustado lo que os ha traído hoy, si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribirse y campanita, y nos vamos a ver en el siguiente vídeo, chao.